Música Amigos de Triple R, muchas gracias por su acompañamiento. Paisanos de Chicago que nos escuchan por la radio pública, nosotros ya terminamos, bueno, estamos terminando el proceso electoral y ustedes apenas empiezan, están ahorita en las precampañas de los que serán candidatos entre el presidente que se quiere reelegir, Joe Biden, y el otro presidente que se quiere reelegir, Donald Trump. Así que estaremos atentos, paisanos. Y auditorio de B15, muchas gracias por su acompañamiento. Por eso, nuestro proceso electoral, que recién está por terminar, nos dejó, entre otras cosas, además de la presidenta de la república, un nuevo senado, una nueva cámara de diputados, nuevos ayuntamientos, nuevo congreso estatal en Zacatecas, pues la novedad de que el PRD, uno de los partidos nacionales más importantes del país, pues pierde su registro o está en proceso de perder su registro nacional. Nos acompaña el licenciado, el doctor Miguel Torres Rosales, miembro distinguido del PRD en Zacatecas. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, don Paco, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que me da de saludarle a usted, a Emilio y a todo el auditorio de Triple R. Pues cuéntenos, profesor, ¿cómo va? Tengo entendido que el INE ya inició el proceso de liquidación del partido y todavía tienen alguna esperanza de que en el recuento que empezó el día 6, el recuento distrital, ¿todavía hay la esperanza de que salven el registro? Mire, don Paco, se presentaron algunos medios de impugnación en todo el país. Debo decirle que por lo reducido del plazo para presentar las impugnaciones, pues no fue posible que en todos los distritos se recabaran las evidencias de irregularidades en cada uno de los distritos, de los 300 distritos del país. Entonces, algunos nos los han ido desechando. Si ya está revisando el tribunal, los han ido desechando. Entonces, si esa va a ser la constante, creo que no habrá condiciones de que se recupere el registro en el país. Sin embargo, en las condiciones actuales, con los números actuales, quedamos con registro en 13 estados del país, incluidos Zacatecas, don Paco. Entonces, también estamos trabajando la ruta de que nos conviertamos en partido político estatal en esas tres entidades federativas y también con un gran grupo de la sociedad civil en el país, buscando la manera de la creación de un nuevo partido si no se diera lo de que logremos rescatar el registro, don Paco. Creo que el meollo aquí no es si se salva o no se salva por las irregularidades. El PRD a nivel nacional tuvo un millón de votos, un millón y piquito. Es muy poco. ¿Qué le pasó al PRD? Bueno, a ver, don Paco. Revisemos la historia de nuestro partido y vamos a recordar nosotros que la mayor parte del PRDismo se fue a Morena siguiendo a Andrés Manuel porque todo ese equipo estaba en el PRD. Sí, Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Marcelo Obrard, el propio Ricardo Monreal en esa etapa eran parte del PRD. Entonces, la mayor desbandada de militantes para conformar a Morena la vivió el PRD, don Paco. Entonces, ahí fue donde la mayoría de los militantes se van a seguir a Andrés Manuel, se van a formar Morena. Y obviamente, pues también nos faltó a nosotros la capacidad de conectar con la gente, de que nos vieran. Andrés Manuel se fue en 2018. Sí. ¿Diez mil diez, dos mil dieciocho hace seis años? Sí, efectivamente, don Paco. Entonces, el PRD, ¿qué le pasó que no pudo reagruparse, fortalecer su estructura, comunicarse con la ciudadanía y tener una representación en las urnas? Pues seguramente siguieron realizando las mismas prácticas, don Paco, con el mismo mecanismo de corrientes al interior del partido, con... Las tribus. Las tribus, sí, las famosas tribus del PRD y seguramente también la asignación de cuotas, de espacios. Eso provocó que no hubiera una auténtica apertura para la sociedad civil y que la sociedad civil tal vez no se sintiera representada ya con nosotros. Además de que también desde el poder se fueron cortando liderazgos que aún se mantenían vigentes en el PRD y que hubo recibimientos desde el gobierno. Yo mismo los padecí en la Cámara, don Paco. Sin embargo, creo que he tratado de ser una persona congruente, por lo menos en la política, así lo hemos demostrado, don Paco. Y me he mantenido donde he estado. Usted me conoció políticamente en el PRD, don Paco, y aquí estoy. Y créanme lo que ha habido invitaciones, nada menos en estos momentos, ya posteriores a la elección. Se ha habido aquí encercado invitarnos a conformar nuevos proyectos, a impulsar a lo mejor otros partidos diferentes. Pero aquí estamos todavía nosotros en el PRD, don Paco, dando la batalla. Tengo la certeza de que vamos a lograr conformar de una manera muy sólida al partido como partido político estatal y que seguiremos siendo protagonistas en Zacatecas por muchos años, don Paco. ¿Usted no se va del PRD? No, 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 don Paco. No lo tengo yo en mis proyectos, en mis planes, no lo tengo. ¿No le atrae la posibilidad de irse a Morena como López Obrador? En lo absoluto, para nada, don Paco. Para nada, no, no, no. Pues hay coincidencias, ¿no? Son partidos de izquierda o Morena no es de izquierda. Por supuesto que no, sí. Andrés Manuel es el mayor conservador que tiene México, que tiene nuestro país. Y al igual que el equipo que lo rodea. El conservadurismo hoy está en el ejercicio del gobierno, don Paco. El auténtico partido de izquierda, la única izquierda de México, la representaba el PRD en el país y hoy la va a representar en tres estados de la república. Pero ya ve que el presidente, incluso en Morena tienen su lema, ¿no? Por el bien de México, primero los pobres. ¿Por qué no es de izquierda? ¿Por qué dice usted que no es de izquierda López Obrador y Morena? A ver, don Paco. Una... La línea discursiva dista mucho de lo que en la práctica se hace. Si fuera primero los pobres, se estuvieran creando condiciones para que los pobres dejaran de ser pobres y brincaran a clase media. Hoy tenemos más pobres que cuando entró Andrés Manuel a la presidencia de la república. Entonces, si es una prioridad para él, si a eso se refiere que primero los pobres, pues en ese sentido sí le está yendo muy bien, porque hoy ya tiene más pobres. Hoy tiene ya más mercado electoral para ganar una elección. Entonces, él ganó con 30 millones y ahora Claudia Sheinbaum tuvo 35 millones. ¿Creció el número de pobres o creció el número de simpatizantes de López Obrador? Ambos, don Paco. Es que van de la mano. Él mismo lo ha dicho, ¿eh? Él ha dicho que él apoya a los pobres porque los pobres cuando los necesitan ahí están listos. Él lo ha declarado, ¿eh, don Paco? Sí. Entonces, yo creo que no estamos descubriendo el hilo negro porque él lo ha reconocido. Que él por eso le va a priorizar a los pobres porque sabe que los pobres lo van a apoyar. Hoy hay más pobres en el país. Por eso Morena tiene más votos, ¿sí? Y yo estoy en contra de eso, don Paco. Yo preferiría que al pobre se le dieran las condiciones para que deje de ser pobre. Que pueda brincar a la clase media. Que sea gente que no dependa de las dádivas del gobierno. Aunque ellos, los gobiernos autócratas, priorizan ese tipo de acciones, don Paco. Como es el caso de Andrés Manuel, sí. Dale prioridad a los programas que la gente dependa de las dádivas para que electoralmente su mercado electoral lo tengan más seguro. Ha sido declaración del propio presidente, lo reitero. No lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo las frases que el propio presidente ha externado y que en los hechos así ocurren. Hoy hay más pobres, hoy tienen más votos, don Paco. Pero yo insisto en que algo malo han hecho en el PRD. Porque ¿qué motivó que el observador, que fue fundador del PRD, se haya ido? Se fue Porfirio Muñoz Ledo, que también era fundador. Se fue Ifigenia Navarrete, Martínez, que también fue fundadora. Se fue Cuauhtémoc Cárdenas, que también fue fundador. Entonces, algo están haciendo mal en el PRD. Los chuchos, no sé si compararlos con Alito Moreno. Ya ven que ahorita traen el problema de la dirigencia del PAN. Porque son muy abusivos. Negocian con su poder. Los chuchos hicieron algo así. Mire, yo no lo veo de esa manera, don Paco. Creo que en la busca de la gobernabilidad interna del partido, se le dio prioridad a otro tipo de decisiones en lugar de aperturar los espacios para la militancia y para la sociedad civil. Cuando ellos negociaron con el poder, don Paco, yo puedo hablar, por ejemplo, de la etapa del Pacto por México. Con Enrique Peña Nieto, que fue muy criticado. A ver, fue muy criticada la decisión del PRD de acompañar el Pacto por México, pero finalmente se le dio gobernabilidad al país, don Paco. Hubo desarrollo en la mayor parte de los municipios, porque el presupuesto de grados de la federación se abrió para que los municipios pudieran integrar proyectos en el PF. Esa negociación del Pacto por México permitió que muchos municipios, don Paco, hoy tengan carreteras pavimentadas en sus comunidades, que hoy tengan unidades deportivas, que tengan auditorios, que tengan casas de la cultura dignas. Yo consideraría que esa fue una buena decisión, en la mayor parte de las decisiones que ahí se tomaron, porque donde el PRD rompe con el PAN y con el PRI en el tema del Pacto por México, fue precisamente con la reforma energética que presentó Peña Nieto en aquel tiempo, y que es la que sigue vigente hasta hoy en día. Entonces, ahí fue donde se rompió, porque ahí sí el PRD dijo, a ver, yo no acompaño a esas decisiones, lo deja. Sin embargo, creo que las decisiones cupulares, las decisiones de privilegiar a los grupos al interior del partido, esas decisiones sí le hicieron daño al PRD, don Paco. Y imposibilitó la posibilidad de que la sociedad civil se viera representado a través del PRD, a través de nuestro partido. Entonces, es algo que nosotros tenemos que reinventar, tenemos que reaperturar la puerta a la sociedad civil, para que nos vean como una opción, como una opción ciudadana, y como la auténtica izquierda de México, don Paco. ¿Usted cree que la cúpula del PRD no negoció para su beneficio? Ya ve que en la Cámara de Diputados salió un video cuando le están entregando dinero a los panistas por la reforma energética. Supuestamente, por el voto para apoyar la reforma energética, le llevaron su caja de dinero a los panistas. ¿No les tocó nada a los PRDistas? Yo creo que no, don Paco, porque se votó en contra. Esa reforma se votó en contra y fue la que marcó la salida del PRD del Pacto por México, don Paco. Pero sí apoyaron a Peña Nieto en otras alianzas. Sí, claro, don Paco. Hubo, se impulsaron algunas reformas estructurales, sobre todo que le permitieron darle gobernabilidad al país, hacer una reasignación presupuestal del gasto público. Creo que hubo cosas buenas. Seguramente habrá quien cuestione algunas decisiones, pero considero que la mayor parte de las decisiones que se tomaron dentro del Pacto por México fueron buenas para el país, don Paco. Hoy, don Paco, desde la llegada de Morena, hoy tenemos a municipios con sus carreteras destruidas, al campo abandonado, con un sistema de salud colapsado, que a diario, don Paco, en mi caso aquí en la oficina que tenemos de gestión, a diario llega gente a buscarnos para que les apoyemos a conseguir algún medicamento, porque en el Hospital General o en el IMSS o en el Issste no los tienen. Llegan a solicitar nuestra intervención para que les llevemos a gestionar una cita para alguna cirugía que les programaron para dentro de seis meses y el paciente la requiere de urgencia. O sea, hoy eso es lo que estamos viviendo, don Paco. Y en aquella etapa sí se hablaba de que había corrupción, don Paco. El propio Peña lo reconoció cuando le cuestionaron lo de la Casa Blanca, pero hoy en la actualidad, hoy estamos peor y hoy lo niegan, don Paco. Hoy salió la Casa Gris, salieron los sobres amarillos para los hermanos, se exhibió la corrupción en la asignación de contratos para el Tren Maya a través de los hijos del presidente, y con que él salga a negarlo al púlpito presidencial. Ya con eso es la verdad de los mexicanos y de los que creen en él. Ya ve que hoy salió el decreto de reservar cinco años el asunto de Segalmex. Está por seguridad nacional, no va a haber información sobre la investigación que hacen en Segalmex. Esto confirma, don Paco, lo que le estoy diciendo, sí. Hoy la corrupción está en su máxima expresión, en su más alto nivel. Andrés Manuel y su equipo se abastecían de información a través del INAI, don Paco. Hoy han querido desaparecerlo, el INAI está mutilado. ¿Lo van a desaparecer? Sí, lo van a desaparecer. ¿Por qué? Porque les estorba. Lo de Segalmex equivale al doble de la estafa maestra, que ellos fue su bandera de campaña para atacar a Peña Nieto sobre la corrupción, para atacar a Rosario Robles. Y el desfalco de Segalmex es más de lo doble de esa estafa, don Paco. Y vea lo que hacen hoy. Esconden la información para que nadie pueda cuestionar el actuar de este gobierno. Hoy tenemos la corrupción en su máxima expresión, don Paco. Estamos platicando con el profesor, doctor en Derecho, licenciado en Educación, Miguel Torres. Pues, diputado federal todavía, todavía, hasta el 31 de agosto. Hasta agosto. ¿Qué va a pasar aquí en el PRD? Aquí mantiene el registro, pero anda descabezado. No hay dirigencia. El edificio está, creo que está abandonado o lo están rentando o no sé qué pasa. ¿Qué va a pasar en el PRD en Zacatecas? Estamos buscando ahí los, los que somos referentes del partido en el estado, don Paco, estamos buscando la manera de construir una dirigencia de consenso para trabajar como partido político estatal, para ir a construir partido desde ya, don Paco. Algo que se ha abandonado en los últimos nueve años, porque básicamente hemos sido algunos liderazgos del PRD los que hemos logrado que tengamos esa votación. A ver, para las candidaturas a las alcaldías, sacamos cerca de 57 mil votos, don Paco. Creo que no estamos tan mal. Cuando ha sido el esfuerzo de algunos liderazgos del PRD, no la dirigencia, don Paco. Entonces, creo que si tenemos una dirigencia que se preocupe por trabajar, por ofrecérsela a la ciudadanía, que nos vea como opción, como alguna alternativa de desarrollo para nuestro estado, creo que podemos crecer enormemente. Y precisamente en esa búsqueda de consensos, estoy seguro que vamos a llegar a un buen acuerdo, vamos a tener una dirigencia que se dedique a construir partido, que se dedique a vendérselo a la ciudadanía con una auténtica opción y que en el 27 juguemos un papel importante aquí en el estado. Ese es el problema, llegar a consensos. Son muy complicados los políticos para ponerse de acuerdo. No quiero comparar al PRD con el PRI, pero ya ve que están hechos bolas, como decía Salina, en el PAN igual. Y aquí no hay muy buena relación entre las tribus del PRD. En Zacatecas también hay confrontación entre los grupos. ¿Se podrán poner de acuerdo la gente de Juan de Río Grande, de Juan de Mendoza, en Valparaíso la gente de Leuterio, usted por Villanueva, el nuevo PRD de Jerez, de Ojo Caliente, de Cañitas, en Río Grande tenían un presidente municipal del PRD y se fue, se fue al PRI. ¿Se podrán poner de acuerdo? ¿Qué hace falta para que se entiendan? Pues nada más la voluntad política, don Paco. Hemos estado platicando, y yo le puedo adelantar que sí nos vamos a poner de acuerdo. Creo que la circunstancia nos obliga a hacerlo. Bueno, tenemos que armar juntos la ruta de nuestro nuevo partido aquí en el estado de Zacatecas. Y he visto disposición, debo decirlo, he platicado con el diputado Juan Mendoza, voy a platicar también con el presidente Leuterio, y seguramente vamos a llegar a consenso, don Paco. El estado nos lo exige, el país nos lo exige, o definitivamente cada quien juntar sus canicas e irnos, cuando realmente esa no debe de ser la opción. Hoy tenemos hasta el momento tres gobiernos municipales, don Paco. ¿Por qué le digo hasta el momento? Porque hubo un municipio que ese debimos de haberlo ganado nosotros, sin embargo se robaron dos urnas, y hay una diferencia de dos votos entre el primer lugar y el segundo, y como de 17 con el tercer lugar. Entonces es una elección ahí muy apretada que seguramente la sala regional será quien tomó una decisión. Aquí yo no creo que pase nada en Zacatecas, aquí vemos que los magistrados y las magistradas no quieren meterse en problemas con nadie, aún dejando de hacer la función para la que fueron designados, pero yo estoy seguro que la sala regional va a recomponer algunas cosas, don Paco. Y Villa González, teníamos la condición de sacarlo adelante, y la diferencia son dos votos, y a la falta de dos casillas, pues eso es determinante en el resultado. Entonces, hasta el momento con la asignación actual, tenemos dos diputados en el Congreso del Estado, tenemos ahí representación, don Paco. Entonces, no estamos arrancando de cero, vamos a llegar a consensos, don Paco, y estoy seguro que el perder en Zacatecas va a seguir siendo protagonista. El problema para ponerse de acuerdo es, siempre, en todos los partidos, es el manejo de las prerrogativas, el manejo del dinero. Aquí van a tener prerrogativas, el partido va a tener prerrogativas. Ese va a ser el problema. ¿Quién las va a manejar? Precisamente, será parte de los acuerdos que tengamos que tomar, don Paco. Tal vez son más visibles nuestras diferencias entre los equipos, don Paco, porque estamos en un partido donde podemos decir lo que queremos, podemos decir lo que sentimos, a diferencia de en otros partidos, que nada más les dan el manotazo en la mesa, y tienen que comerse la decisión que les llega desde el centro. Ya que con nosotros es diferente, porque podemos debatir, podemos esternar nuestras diferencias, y podemos buscar consensos, que en algunos casos, posiblemente no se han dado, pero hoy la circunstancia nos obliga a ponernos de acuerdo. ¿Y hay un plazo fatal para que tenga dirigencia el PRD y representación ante el INE y ante las autoridades? Sí, don Paco. Sí hay un plazo que va de la mano con la liquidación plena del PRD en el país, y esto es a finales del mes de agosto, don Paco. Entonces, para ese momento, nosotros debemos tener ya preparada nuestra dirigencia, ya los acuerdos construidos, los estatutos preparados para presentarlos. Pero no falta tanto, ¿no? No, 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 ya estamos con el tiempo encima, por eso le digo que en los próximos días va a tener noticias de lo que va a pasar con el PRD en Zacatecas, don Paco. ¿Usted puede quedar al frente del partido? ¿Usted aspira a quedar al frente del PRD en Zacatecas? Pudiera ser, don Paco, aunque también usted lo ha mencionado, hay otros liderazgos que quizá puedan tener interés, pero vamos a ponernos de acuerdo, estoy seguro que vamos a lograrlo. Si la circunstancia me ubicara a mí en esa posición, yo lo haría con mucho gusto, porque yo he construido partido sin estar en el partido, sin ser parte de la estructura operativa del partido. De hecho, le puedo decir que varios de los candidatos que contendieron en el Estado es gente que nosotros fuimos invitando, que fuimos impulsándola y que son parte de los 57 mil votos que sacamos en el Estado, don Paco. Y esos liderazgos también son hoy alcaldes electos, don Paco. Entonces creo que desde adentro podemos construir un mejor partido para Zacatecas. ¿La militancia del PRD se mide por esos votos? ¿Andarán en 50 mil? Se me hacen mucho, ¿no? Sacamos 57 para el ayuntamiento, don Paco. Sacamos 57 mil. Pero son simpatizantes o gente que decide votar por los candidatos, no son militancia que esté inscrita en el partido. Es una votación combinada, don Paco, porque afiliados solamente tenemos 22 mil. Podríamos tener más, don Paco, pero desde en el dos mil, ¿qué fue? En el dos mil diecinueve, que fue cuando nos abrieron el sistema de afiliación, hasta ahí alcanzamos a afiliar en ese momento. Y hemos pedido en reiteradas ocasiones que nos abran el sistema para afiliar y no lo hemos logrado. Entonces nosotros tenemos que hacerlo aquí en el Estado. Tenemos que aperturar nuestro sistema de afiliación y tengo la certeza de que se van a incrementar los números. Entonces estos 57 mil, hay militantes, hay simpatizantes del partido y hay simpatizantes de los candidatos, también hay que decirlo, don Paco. Sí, sí, claro. Que posiblemente, si no vuelva a contender a ese candidato, posiblemente los votos no los volvamos a tener, pero vamos a buscarlos también en otros municipios, don Paco. Porque el presidente de Jerez, el que ganó... Rodríguez Ureño. Rodríguez Ureño no era PRD. No, 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 no. Es un invitado, un candidato. Y la gente simpatizó mucho con él. Claro, es un buen prospecto. ¿Y lo van a afiliar? ¿Se va a afiliar al PRD o...? Lo habíamos platicado, don Paco. Yo le digo, yo platiqué, cuando le hicimos la invitación, yo platiqué con él. De entrada, pues él nos propuso que le permitiéramos proponer toda la planilla y estuvimos de acuerdo, pues, porque ahí traíamos una precandidata que realmente la pusimos para apartar el espacio, para apartar el lugar. Entonces, cuando él nos pide integrarles con toda su planilla, también, obviamente, nosotros le planteamos a ver si está bien. Nada más que se trata de que te vengas y te quedes, pues, sí. O sea, que no sea nada más el partido, el vehículo para que logres tu objetivo y luego ya después tomes otro rumbo. Se lo cambió a Morena. Y estuvo de acuerdo en ese momento, de, sí, sí, me vengo para acá y aquí me quedo. Profe, si en México deciden formar un nuevo partido, ¿tendría el PRD de Zacatecas que cambiar nombre, que unirse al nuevo partido? Bueno, es una posibilidad, don Paco, es una posibilidad real. De hecho, gente de la Marea Rosa, don Paco, gente de la Ciudad Civil, está planteando la construcción de ese nuevo partido y la integración de las 13 direcciones estatales. Pero también hay que decirlo, don Paco, ya ahí va a ser una decisión de cada una de esas 13 direcciones, ¿sí? Creo que aquí nosotros por el momento hemos planteado caminar como PRD a reserva de lo que se acuerde en lo nacional porque obviamente al ser un nuevo partido creo que habrá un nuevo nombre y si se toma la decisión aquí por los PRDistas en Zacatecas de aglutinarse a ese partido, a esa dirección nacional, pues seguramente tendremos que llevar el nombre de ese nuevo partido. Pero es una circunstancia que... Pero es empezar otra vez de cero, ¿no? Sí. Se pierde el registro del Estado, hay que solicitar al INE el registro como asociación primero, ¿no? Y después como partido. Sí da tiempo para la del 27. Sí, perfectamente, don Paco, perfectamente. Incluso, digo, aquí al estar constituidos como partido político estatal, solamente se le informaría al INE y al IES el cambio de nombre, don Paco, que quedaríamos sujetos ya con las reglas del nacional posteriormente si se llegara a dar esa situación. Pues el PRD de aquí podría mantener el registro llamándose Marea Rosa. Sí. Marea Rosa o el partido de los trabajadores o X, como se le pueda... ¿Cómo le gustaría que se llamara? No, no, no lo traigo en el... Rosa. A mí no me gusta el nombre ese de Marea Rosa. ¿A usted le gusta? Bueno, don Paco, hay una identidad. Ese nombre le da cierta identidad a la asociada... ¿A Xochitl, no? No, con la sociedad civil, don Paco. No, no propiamente a Xochitl. No, no, no. Fue un movimiento que surgió en la defensa del INE, don Paco. Sí. Que hacían el llamado de que la gente fuera vestida de rosa y por eso se le denomina que la Marea Rosa. Pero fue más bien un movimiento que surgió con motivo de defender al INE cuando Andrés Manuel envió la reforma electoral al Congreso, que la gente salió a manifestarse que estaba en contra de esa reforma, a decir que el INE no se toca, pero luego el INE en el proceso electoral, en algunos casos, se vio ahí muy cargado hacia Morena. Entonces, son cosas que uno no entiende, Paco. Pero bueno, ahí con el tiempo las iremos entendiendo. Si a usted le preguntan, oye, Miguel, ¿formamos un nuevo partido o nos quedamos en el PRD? ¿Usted, por qué votaría? Yo me quedaría en el PRD, don Paco. Sí. Sin embargo, el propio partido me ha formado como un hombre demócrata, democrático. Entonces, yo tendría que ver lo que opina la mayoría de los compañeros que estemos en el PRD, don Paco. ¿Y Xochitl sería parte del nuevo partido? ¿O ella seguirá en el...? Porque ella dice que no es panista, que es ciudadana. Pero no sé si ella vaya a encabezar el nuevo partido. Pues hasta el momento en las mesas políticas nacionales no ha hecho presencia ahí. para pensar en que sí pudiera ser, don Paco. No lo veo de esa manera. Creo que más bien serían otro tipo de liderazgos los que pudieran estar ahí al frente. Ese fue uno de los problemas de esta elección, que la oposición no tuvo suficientes liderazgos. Bueno, no tuvo suficientes... Yo creo que decir suficiente es exagerar. no tuvo liderazgos para enfrentar al mero, mero de Morena, al presidente. Entonces, esa ausencia de liderazgos yo creo que hay que hacer énfasis en que debe haber cabezas que atraigan, que contagien el entusiasmo a la gente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted, don Paco. Y sí, sí los hay, don Paco. Sí hay gente en el proceso interno para elegir a nuestra candidata o a nuestro candidato. Pues tenemos liderazgos con mucha capacidad, don Paco. ¿No me digas que este Claudio X. González? No, no. Él no fue precandidato. No, no. Pero fue lo fue Enrique de la Madrid, lo fue Beatriz Paredes, sí. El propio Santiago, su nombre. Pero ellos son priistas, ¿no? Sí, claro. Pero como estamos hablando de la marea rosa, del proceso para... De hacer un nuevo partido con priistas también. A ver, don Paco, hoy ese conflicto que hay en el interior del PRI también va a dejar ahí varios heridos, ¿eh? Va a haber bastante gente que no esté de acuerdo en el proceso que está llevando Alito y que seguramente lo van a dejar. digo, porque así lo han anunciado, ¿sí? Entonces, seguramente va a seguir habiendo ahí desbandadas y ojalá hay que... Pero se trata de construir un nuevo partido con nuevo liderazgo y no pasar con el bote de la basura. No, a ver, don Paco, pero no significa esto que ellos sean los que tengan que llegar a dirigir acá con nosotros, don Paco. Se está planteando la creación de un nuevo partido donde la ciudad civil se sienta representada, donde la ciudad civil pueda participar y obviamente pues va a haber liderazgos políticos, don Paco, gente con una trayectoria política que pueda sentir la simpatía por este nuevo partido, don Paco. Y que, pues ahí será, tendrán que hacer la valoración ellos de cada uno sobre lo que van a decidir, don Paco. Tiene que tomarse la decisión antes de septiembre. Así es, don Paco. Bueno, pues, profesor, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por atender nuestra invitación, muchas gracias por su claridad y estamos pendientes para ver cuál es la suerte que le depara al PRD en Zacatecas y a nivel nacional. Al contrario, don Paco, muchas gracias a usted, gracias a Emilio, a todo el equipo de Triple R, gracias por la oportunidad de saludar a los primeros ustedes, don Paco, y enseguida a todo su auditorio que nos vea en Estados Unidos, en B15 y que nos lea a través de la columna de Triple R. Gracias, don Paco. Y si se convierte en la marea rosa, pues, lo invitaremos luego, luego para que nos cuente los proyectos de Marea Rosa Zacatecas. Con mucho gusto, don Paco, digo, no lo veo así, pues, pero como se llame por lo pronto aquí en Zacatecas si habrá PR de Zacatecas y una vez que tomemos la definición se la haremos saber de inmediato, don Paco. Y su nuevo dirigente. Claro, por supuesto. Muchas gracias, al contrario, gracias, don Paco, gracias a usted. Muchas gracias a ustedes, amigos, y los espero en la próxima. Gracias. 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 Gracias.